Hoy que te encuentras solita, tan lejos de mí, no sabes cuánto te extraño y sufro por ti. Cuando te tuve cerca de mi vida, nunca me imaginé que te quería. Tú sabes cuántos amores dejé por ahí, pero de todos juntitos me acuerdo de ti. No llores corazón, no me hagas padecer, que falta mucho tiempo para volver. Hoy que te encuentras solita, tan lejos de mí, no sabes cuánto te extraño y sufro por ti. Cuando te tuve cerca de mi vida, nunca me imaginé que te quería. Tú sabes cuántos amores dejé por ahí, pero de todos juntitos me acuerdo de ti. No llores corazón, no me hagas padecer, que falta mucho tiempo para volver. No llores corazón, no me hagas padecer. No llores corazón, no me hagas padecer. Sólo lo puedo decir, yo lo puedo decir,